Cierna con nosotros, el cero de Real Santa Cruz. ¿Cómo estás? Adelante, por favor, bienvenido. Bienvenido. Bueno, ¿cómo estás, Iván? Gracias por tu tiempo. La bomba, la verdad, Iván. El hombre de la bomba. El hombre de la verdad es que sale de los fichajes. Tal cual. A ver, primero, primero, ¿no? Es el que más interesa a todos. Porque al final lo están peleando, hermano. Claro, pongamos en contexto. Si usted ve a dominicanos, a haitianos brillando en el fútbol nacional, tiene nombre y apellido, tiene nombre y apellido, y Iván Cerda. Oye, y Fibón, ¿dónde lo viste por primera vez a Jairo Jan? Yo lo enfrenté a Dominicana. Lo enfrentaste. Lo enfrentaste. Cuando jugaba en San Cristóbal, un equipo. Lo enfrenté. ¿Y cómo los convence para que venga a Bolivia? Como convencía a Edalín, a Dorni, a Adaranko, todo. Claro, me imagino que ya fue más fácil cuando llegó uno, que le puedan dar referencia al resto. Exactamente, Edalín fue el primero. Entonces, como que ahí ya se abrió la brecha, como se dice, para que puedan encaminarse y venir a otro chico, ¿no? Bueno, en seguida hablamos de Jairo Jan, ¿no? Porque se trata de... ¿En el momento? ¿En realidad qué te dice? Ah, que son hombres, y mágicamente son escaparates de la selección dominicana. ¿Qué te dice? Bueno, o sea, porque en alguna forma también tiene que ver con su paciente acá. Sí, en ese contexto, digamos, ellos, Dorni, Edalín y Adaranko siempre fueron seleccionados en la SU-17, SU-20, en la mayor, jugaron para el partido. Y ahora, con el gran momento que tuvieron en el Real, fueron convocados nuevamente, ¿no? O sea, que también eso es importante para ellos. Y ojalá que, como le digo siempre, a ellos y a Jairo, ahora que es su primera convocatoria en Haití, que no la suelten más porque es un target y otro prestigio para ellos, ¿no? Ah, ¿por qué pusiste tus ojos en la República Dominicana, Iván? Porque cuando dejo de jugar, en el club que está el campeón, viene un técnico venezolano, Miguel. Y el presidente, que actualmente es el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, me dice que me quede como asistente porque conocí el club, los jugadores, porque hay mucha haitiano, y entonces cuando era dominicano, entonces conocía más o menos cómo llevarlo y cómo manejarlo. Y un día en un partido, ya de semifinal, hablando con el profe, le digo, si nosotros nos vamos a otro lado porque tenía una propuesta de Venezuela, él porque era venezolano y para ir a elegir, nos llevamos a Gregg y a Romero, le digo, con un 9 y le digo, sí, enano, me dice, está bien. Pero donde vamos, nos vamos a llevar. Y si yo me tengo aquí, nos voy a llevar, te lo digo, le voy a dar una oportunidad, pero no sé. Y ahí se dio la oportunidad de volver a Bolivia, y traté de convencer a la vigencia que me dio la oportunidad de traer un jugador dominicano. ¿Y cómo fue la respuesta al principio? Pero sí, dominicana, pues era el reybol, el juez. Y me dijo, por favor, déjeme, seis meses por lo menos, yo sé que va a rendir. Y así que hasta el último luchado, porque quería traer, no me olvido, quería traer un extremo argentino, y le dije, no, por favor, deme. Y así fue cuando lo convencí, entonces llegó Darlin por primera vez a regresar al club. Y ahora en República Dominicana te llaman, como que hay chance de ir, y pues así es, que buenísimo. O sea, yo en teoría lo conozco a todos, solo lo conozco, por eso es lo más chico que recién le están saliendo. Pero después a todos siempre tengo una buena relación, porque jugó en el país durante todo año, es ser campeón, entonces me dan que tengo otro, otro, ¿cómo se dice?, otra relación con los muchachos, que siempre me han tratado bien, como digo en el país ese, a mi familia, a mi nena, por eso también ese cariño, con ellos yo decía, bueno, también voy a hacer algo por el país, y entonces bueno, se dio todo completo y gracias a Dios están viniendo los jugadores. Bueno Iván, a ver, momento, ponle alrededor de tambores por favor, porque la información tiene que ver con Jairo Llanaz, ha hablado con él, ¿dónde va a jugar lo que resta de este año Iván? Bueno, la verdad que una linda situación y a la vez complicada, porque viene una convocatoria para el de Haití la primera vez y está pensando en la selección y no soltarla más y después vienen todos los clubes que están interesados en Jairo. ¿Te llamaron varios? Porque solo sabemos de tres, ¿no? En realidad, de tres y cuatro en realidad, cuando se convirtió a Oriente, vuelve a Olwey, que está ahí, digamos. Y otro dos más y bueno, ayer y antes de ayer almorzábamos, después cenábamos y hablábamos y buscábamos la vuelta, así que hay muchas posibilidades que se quieren regresar en el club. ¿Por qué? ¿Por qué la vuelta? Porque se habló mucho que el 90% a Olwey después que no orienten a la opción tres porque ya está todo cerrado con cuadrilá. Lo dijo Rafa, papá. Porque tuvimos la charla y la conversación entre padre e hijo, tuvimos que llorar un poco, entonces no lo puede dejar al papá. Entonces tiene que quedarse. ¿Qué dijo Rafa? Pero Rafa había dado un buen hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Es más agradecido a la gente de Olwey. Exacto. Pero yo respeto, ¿no? Cada uno lo que habla, lo que dice, pero creo que tenemos que ser un poquito más coherentes en eso, tratar de hablar lo más sano posible porque también, como digo siempre, antes de ser periodista, director deportivo, camarógrafo, somos seres humanos. Sí. Y hay que tener respeto hacia las personas y no hacer, digamos, y decir cosas que no son. O sea, por ahí también le chocan al futbolista, cuando sale una noticia que ni había hablado con él. O sea, y se hablaron pero no quedaron nunca en un acuerdo. Después hubo una reunión, no tengo entendido el día siguiente. Sí, hubo una reunión también, hubo una reunión con Royal, o sea, siempre, o sea, pero... Estamos hablando de Guavirá, de Oriente, Royal, entiendo que hasta el Tigre y Estrongues, ¿qué tal eso? Y al final, esto, porque no se hablaba de Real Santa Cruz, no se habla por qué no se queda, eso es lo que se decía, ¿no? En cuanto a la información que se manejaba. Y eso le molestó a él, le molestó a ustedes como Real Santa Cruz que se maneje y se manosee, como dice por ahí, tantos honores dentro de las posibilidades. Sí, la verdad que sí, porque, digamos, la prioridad la tenemos nosotros, porque ya hemos hecho el acuerdo con Oldway, porque no lo iban a tener en cuenta, entonces se vino con nosotros estos seis meses y creo que rindió, encima le hizo un gol a Oldway acá en Santa Cruz y Oldway quería que vuelva, pero también la decisión de él por ahí que todo lo que pasó quería quedarse en Santa Cruz, se siente cómodo, está tranquilo. ¿Sentía que no tenía espacio en Oldways por ahí? No sé si el espacio, yo creo que es un jugador que puede tener espacio en cualquier equipo, pero más que todo, por ahí el contexto que hubo antes, entonces yo creo que, aparte, él, como te digo, está cómodo, está contento en Santa Cruz, entonces creo que por ahí también va el camino y como te digo, tuvimos una charla y hay la posibilidad de que se quede en relación. ¿Y qué pasó con Oriente, Iván? Porque prácticamente igual se lo daba. Igual se lo daba. Estuvo con Rale en el palco, y se volvían los dos con Tango. Ese tema también, o sea, lo anterior fuimos a ver Blooming también con Newell, y otros partidos, yo lo anterior fui a ver Visterman en Gochama. O sea, o sea, no porque vaya a Messi y va a ir al partido y ya va a estar diciendo que se va a ese equipo, o sea, también hay que tener, yo entiendo a la gente, a la prensa, a los hinchas, porque tienen esa necesidad y quieren que por ahí que algún futbolista que esté bien que vaya a su equipo. Claro. Pero bueno, también ya decisión del jugador y ver lo mejor para él y cómo se sienta, porque hay que cuidarlo. Sé que es un chico joven que ha llegado con un hambre de gloria y lo está demostrando y ojalá que siga así por el bien de él y de su familia. ¿Cuánto porcentaje que Jairo se quede en Real? 99. ¿99? ¿99? ¿Qué tanco? Algunos detalles ¿Qué tanco? Así que estamos esperando. Así de los... en Santa Cruz no puedo ser tan malo y ser leal. Eso también es importante. Hay otras cosas que por ahí el futbolista quiere ir a otro equipo. Obviamente no le vamos a cortar las piernas. Vamos a hacer algo salomónico siempre para el bien de la institución, para el bien del jugador, todo porque se sienta cómodo. Tampoco no podemos tener un jugador que no quiere estar en la institución. O sea, eso también es perjudicar al jugador y al grupo, ¿no? Porque si no va a crear malestar en el grupo que yo siempre digo el grupo prevalece por sobre todas las cosas. Individualmente tenemos los jugadores, pero yo siempre enfoco y que sea el grupo, ¿no? Muy bien. Iván, gracias por estar con nosotros. Para ir cerrando, ¿lo ves clasificado a Libertadores, a Sudamericana, a Real Santa Cruz al final de esta temporada? Es mi tercer año ya prácticamente en Real Santa Cruz y siempre le digo lo mismo. Lo último, no sé si hay tiempo, que nosotros tenemos que afianzarnos como institución. Primero, tratar de salvarnos del descenso que siempre veníamos peleando y lo que venga es ganancia del pescador. Uno está ilusionado, tengo el sueño intacto, como le dije siempre, del primer partido contra Palma Flor que hicimos un video ahí que estábamos viendo. El sueño lo tengo como director deportivo, como dirigencia de clasificar a un torneo internacional. Pero los pies sobre la tierra no hemos ganado nada, así que ojalá se den y la verdad que sería un orgullo para toda la institución, no no está solo para mí, sino desde el canchero hasta el juvenil que hacen todo y ponen su granito de arena para Real. Iván, para despedirte ya, no hay deudas, no se ha hablado nada del Real Santa Cruz este año de deuda, de paros, demás, ¿no? Esa también fue una condición por ahí que mantuvimos con la dirigencia que traten de achicar las deudas y gracias a Dios hay una pequeña deuda que a lo que había no hay nada casi prácticamente. Ahora sí tenemos con el plantel que si Dios quiere a finalizar la semana o hasta el lunes más tarde se va a estar cancelando si Dios quiere, si sale todo bien. No me gusta dar, como le digo, siempre día o fecha porque si no llega esa fecha por X motivo o algo, lo que pase, por ahí el jugador se pone mal pero gracias a Dios se está cumpliendo con lo poco o mucho que entra se va destinado todo el futbolista para que esté tranquilo, ¿no? Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo siempre a la esposa y a la nena que siempre lo acompaña en este camino que es larguísimo. Gracias, Iván. Ahí está el titular del día, Jairo Jún se queda en Real Santa Cruz lo de hoy Iván Cerda y lo confirmó en Vamos Ya. Nosotros nos vamos a una pausa y a ver más.